¿De qué color debe ser la llama de la estufa? De color azul celeste, señala una combustión perfecta y eficiente. Cuando las llamas se muestran de otro color, algo no está funcionando correctamente. ¿Por qué puede variar el color? Los colores de la llama dependen de la temperatura, la cantidad de aire y el tipo de hidrocarburo que tenga. Si ves puntas amarillas o naranjas, falta aire en las rejillas o calentadores de tu equipo y la combustión está liberando monóxido de carbono, el cual es peligroso para las personas en lugares con poca ventilación. Si observas que la llama es color verde, está quemando partículas extrañas como cobre o zinc. Si hay un exceso de aire en el proceso de combustión, la llama se torna azul transparente. ¿Y qué pasa si mi llama es roja? Significa peligro. Está quemando óxido o partículas tóxicas alojadas en las tuberías. Si notas cambios de colores, toma ciertas medidas o acude con el personal especializado. A mayor educación, menos accidentes.